Acariciaron las pupilas drogadas de tu sonido Se despertó la bestia Hoy corre el viento del norte en Levante Y no hay más poeta que el que no quiere ver Me paseo en bata por tus cascos Con la pija al aire Nike sortera, calcetines Warhol Y un vacileón bucle que empieza a joder Como el becerro de oro Como la obra de Damien Como la pica que sale rompiendo la escalera de color Gota colmando gota dentro de una caja de vasos rotos El amanecer de la portada del Mac que no es menos interesante que tu ventana El descosido para el roto y el roto para la voz Los complejos de un dios que llora por nuestro centra Nunca quise ser tu ídolo, J Balvin Solo quise ser un classic Y Balvin Enmudeciendo a rivales Y Rabbit Nadia a los pollas viejas como a Bad Bunny No quiero barras, quiero barrigadas Quiero que lluevan billetes, sexo y mariscadas Estás escuchando el subsa, casi nada La creme de la creme, Armani o Prada Lo estoy petando, eh, y yo potando, eh Me estoy bebiendo un whisky que os supera en años Antes solo tenía un par de zapas rotas, ahora no me caben todas Me he tenido que comprar otro armario Mis letras son enrevesadas, tanto que no sabes si estás escuchando a su feo viendo Dark Llaman hijo puta al rey Y yo no estoy de acuerdo No es un hijo de puta, es un hijo de putero Hostia tío, a la Audiencia Nacional de cabeza Ya, la verdad es que lo he pensado, pero... No he dicho ninguna mentira, ¿no? Ya, ya, pero mejor cambiamos de tema Ya que has nombrado Dark, yo la vi y no me enteré de una mierda Vale, realmente es muy fácil, mira, te explico El protagonista está enamorado de la novia de su mejor amigo Que a su vez es su tía, porque su hermano Es su padre, porque viaja al pasado y preña a su madre Madre que a su vez se cepilla al padre de la chica que le gusta Entonces nos quedamos con que su posible suegro es también su abuelo Mira, Pavo, no me rayes ¿Sabes lo que me raya a mí de verdad? ¿El qué? Que cada vez que saco un tema con autotune me dicen de todo ¿Y tú qué haces? Yo le meto más autotune aún al siguiente tema Entonces, ¿cuánto autotune quieres? ¡Sí! Empieza la guerra, todo se ha cubierto No pienso compartir pastel El mundo está enfermo como este cerebro Pero hoy encabezo el cartel Querían jugar y les pinché el varón Aún no saca el disco, ya es un clásico Pura revolución, soy un Kalashnikov Os he follado lento, voy a hacerlo rápido Empieza la guerra Todo se ha cubierto Silenzo, esta bomba en la escena Convierto la industria en un puto desierto Estáis todos muertos El hardcore ha vuelto Pasándome el juego, el modo difícil No estáis preparados pa' esto En la tele entrellevaban a un actor haciendo de rapero que hace al gilipollas con las más manos Ahora llevan a un rapero de verdad y lo de hacer el gilipollas todavía no ha cambiado He hecho cosas terribles en mi vida Sin ir más lejos una vez me enganché a gran hermano Boté al PSOE siendo de izquierdas y aplaudí en un avión al aterrizar Si el migro no cambia Diez años afuera Llego el paseo, mi tonto en tu cara Hoy voy por las malas con carita buena Cocinando la suprema como Walter White El mejor poeta de España y no llego a diez likes Tío, esto que hemos hecho está muy guapo pero nos hemos extralimitado Tú rapeas, yo recito, cada uno lo suyo Yo creo que nos ha quedado muy innovador Me metería algo más clásico pa' nivelar Tío, yo le metería unos escraches ¿Cómo unos escraches? Que estamos en 1917 que estaba Lenin haciendo la revolución Y Trotsky ya pinchaba en el palacio de invierno gulag sesión Que Robespierre decapitaba al rey Mientras Montesquieu animaba el party con sesiones de Vivaldi Tío, no me convence, demasiado pa' atrás Pues te los vas a comer, a tomar por culo Alexa, ponme unos escraches No he encontrado unos escraches en tu música El mundo tan enfermo El mundo tan enfermo Como este cerebro Un acceso Un acceso Y apacias un clásico Estás escuchando el subsa Casi nada 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 Casi nada